ya llegamos al ecuador de la competición en los isa world surfing games y hoy os contaremos el avance de los españoles pero también charlaremos con toda una estrella local como es brian pérez todo esto a continuación y En el backstage de la competición se están viendo multitud de caras conocidas y una de ellas es el héroe local Brian Pérez, quien compartió unas palabras con nosotros. Los salvadoreños son muy amables, te reciben muy bien, te atienden muy bien y aparte de todo son guerreros, son luchadores por los sueños que ellos tienen y todo lo que nos rodea, la comida, las olas, la gente como los trata cuando vienen, tenemos todas las costas llenas de puntas derechas, hay agua caliente y hay olas, en cada 5 o 10 minutos tenemos olas muy buenos y creo que eso es lo que nos hace más reconocidos a nivel mundial. La comida es muy rica, desde lo típico hasta comida muy buena, lo típico pupusas, un desayuno típico, frijolitos, huevos, plátanos, ese. Sí, las dos olas son muy muy diferentes, la bocana es una ola, es como casi bispray que revienta para los dos lados, izquierda y derecha, con bastante agua, necesitas una tabla muy 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 larga, con más volumen, más sólida, porque tiene mucha agua y el subsal también es una ola que tiene mucha mucha agua, un poco más lenta, pero es muy muy divertida, una derecha, punta derecha y yo creo que las dos son muy diferentes, pero a la misma vez las dos son muy buenas. Los españoles Nadia Lostarbe y Andy Krier eran quienes competían hoy en la ronda de repesca, Nadia lograba pasar a la siguiente fase mientras que Andy Krier caía eliminado y se despide de estos mundiales. ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta más la ola de la bocana, pero hoy la he encontrado muy difícil. La verdad es que hoy cuando he surfado por la mañana en el Suntal se me ha hecho más fácil poder encontrar las buenas. Bueno, pues ha sido una manga muy difícil, pero bueno, he podido pasar. La verdad es que creo que no me he colocado muy bien junto a las otras de la manga, pero he podido coger las mejores olas y pasar la manga. Con muchas ganas, tipo, intentar hacer una mejor manga y coger buenas olas. Mañana continuará la competición para todos los españoles que tratarán de seguir avanzando rondas en estos mundiales ISA.